Esta canción para mi madre, que hoy está en mi casa, comiendo los arroz con todo. De verdad, no hizo mal, por favor, dame tus manos contigo en los días, después de todo, que más te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir. Ya que no volveré a ser, en esta vida feliz, sin ti María, sin ti María, si está viviendo por ti. Te hablo, de madre, de otro maldito, y esto sigue, hoy se bebe. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta la quince? Aquí estamos recordando canciones de ayer, pero vamos, tú sabes que lo que viene ahora. María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti María, sin ti María, sin ti María, si estoy viviendo por ti. Linda canción, gracias. Hasta la vista baby. ¿Cómo que aquí? Gracias.